¡Hola a todos! Yo soy ElTmxSniper y aquí estoy en un nuevo video de Minecraft y aquí me acompaña a LARKS ¡Saludos a LARKS! ¡Qué onda! Esta vez volvimos de nueva cuenta después de un largo tiempo sin subir gameplays, ¿no? Sí, mucho tiempo. Ya sigue, termine. Entonces... ¡Ay, wey! ¿Qué es este vato? ¿El gear? ¡Ah, es el gear de la invasión sim! ¡Biche gear, yo lo quiero ver! ¡Gear, gear, 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 gear! ¡Ah, el gear! No mames, yo quiero... Yo lo puedo ver porque está cayendo el vacío. Puta madre de pedo. ¡Ah, lo estoy grabando este fruto! ¡Ah, yo quiero este pinche skin! Un día de estos voy a jugar con ese skin, la neta. No sé por qué no se me ocurrió ponerlo. El gear del invasor sim. ¡Ah! El perrito es el robot. Sí, mon. ¡Pero con lifa de perro! ¡Ah, está bien chingón! ¿Qué dice? Dice... FizzBannet. ¿Qué es hecho? ¿Por qué? ¡Navi! ¿Eh? ¿Qué pido? ¡Ataquense! ¡Ahí está! ¡Larga, Zeta! ¡Ponte ahí! ¡Mirante! ¡Slipper! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Y él! ¡Uff! ¡Ahí sí! ¡Ahora sí! ¡Ya estamos ahí! ¿Pero por qué se deshizo? ¡Sabe! ¿Por qué chingados se hizo eso? ¡Pero ya! ¡Se me enchocó la mano! ¡Oh! ¡Miren mi nuevo skin! Mi skin de karate. ¡Ostras! Es decidido, ¿no? Sí, ya lo vi ahorita, no puedo verlo porque estoy cayendo todavía. ¿Explico por qué el skin karateka? ¡Explícalo! Es que en la vida real practico karate, por ejemplo. Y es que ya tengo el grado de cinta negra primer dano. Y es más o menos como uso el traje para entrenar. O sea, no le puse el saco porque normalmente lo uso solo en los exámenes o en los torneos. O eventos así, pues en la clase normalmente una camiseta negra y pants negros que es el karate. Y por ejemplo con el grado. Y los guantes pues para... Acá se ven chilos, ¿no? Y para levantar pinches fierros, ¿no? Que no duelen las manos, pues. Sí, pues. Y aparte se ven chilos aquí. Aunque no son así los guantes en la real o que no tienen esa madre roja. O sea, pues, pero combina, ¿no? ¿Se ven chilos? Combina con el cinto. Sí, pues. Oye, ¿qué pedo con el chiste? Ya sé, ¿qué pedo? ¡Ah! Y yo mamá me se me olvidó explicar qué estamos haciendo. Estamos en una partida de ultra hardcore. Ya después de pichis. ¿Qué? Tres minutos, cuatro minutos grabando. Sí. Ni decir a qué vamos, ¿no? Por nada. Y andar viendo skins, ¿no? Aquí anda el Mega Man. ¿Qué onda, pichis Mega Man? Y pues el skin no dice a mi semejanza, ¿no? A ver, soy yo. Te parece un poco a mí, ¿no? Más o menos. Sí, creo que sí. Una madrecita. Una madrecita. Soy de negro acá. Siempre me he visto de negro. Para nada que veo la ciudad donde vivimos, ¿no? Pichis ciudad del sol acá. Ok. Ándale. Para andar diciendo de negro. Aquí hay otro bato de negro. ¡Qué onda! ¿Qué suicidas esto de negro? Ándale y sale en la ciudad este, ¿no? Que no diremos. La gente que sepa cuál es la ciudad del sol sabrá cuál es. En México. En México. Oye, qué pedo. Se conoce muy. Solo diremos que está muy a norte, ¿no? Sí. Pero no tanto para decir que está en la frontera, pero... Pero sí está muy a norte. Está unas horas de la frontera. Unas horas. Unas... Unas tres horas. Ándale, más o menos. Oye, esta madre que nunca va a iniciar, ¿o qué chingados? Vámonos, a México. Pero a ver, hay que inventarle la madre a alguien. No, yo creo que necesita llenarse. Sí, necesita llenarse, men. Yo creo. Y... Sí, se waiting for players. Ya espera que se llene. ¿Cuándo dice? Ahí dice, men, en el... Ah, ya, ya lo vieron. Men, en esta checa con el F3, ¿en qué capa estás? Ah, ya faltan 20, nomás. Estoy... Si le griega, ¿no? Menos 32 mil. Ya estoy un verguero cayendo, ¿no? Ya sé, todo más. Mira, en 50 segundos. Ya, ya faltan menos vatos, mira. Estoy bien. Como que no se salgan los puñetas. Está bien, pues. Va a ser un gameplay muy largo, ¿no? Sí. Va a tener que cortarle, pues. No va tan lento. Hay que cortar esta parte. Parte de esta parte, ¿no? Sí. Me voy a cortar, bueno, hasta... Yo voy a... Hasta donde inicio, Simón. Todo bien. Ahí le vengo, pues. Vamos. El juego ya va a comenzar. Está el Dark ahí de mi team. Eso es lo de ti. Ya me da el inicio. Ah, 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 ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. En aquel árbol es el itajero. 10 minutos, Pepe, vamos, 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 vamos. 10 minutos. Sí, el Pepe se hace varios En los otros vídeos que se han visto Pero lo bueno es que estamos con el Dark Skamanei Y un pichy vato con una skin de cinta negrana A ver si sirve para los putazos no la skin Aguadme porque no puede regenerar aquí Si no, la cura Más con la cura Ah, gracias, me voy a agarrarme Recuerdo que se hagan a esas chingaditas Pizarro Oye, Largs Cierra Y o sea que... Eh... Que te iba a decir Ah, que pichy no más aparente al skin, pero a ver Esperemos que sirva de algo, ¿no? A ver si da miedo Ándale... Uh, asusta, asusta Hay unos que no tienen árboles, ¿viste? Sí, es cierto No te puedo consibertela Sí ¿Dónde hay árboles? Pregúntanos ¡Hay vacas! ¡Mato las vacas! Sí, sí, matarán Oye, déjame nomás así por utensilios, ¿no? Dame maderita, Paro Dame maderita, voy a bajar Yo la consigo A ver Ahí está, gracias Y la... Y la... Y fue... ¡Apaca! ¡Poquita que está! ¡Ya la me neve! Te dices espada, te dices espada, ahí está Todo bien, vamos a hacer un picaco nomás Todo bien Una pinche hacha para ahorita Hacha ¿Qué son los utensilios básicos? De supervivencia, un asadono, imagínate una granjita ¡Hay agua! ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí, mira Ah, mira, mira, hay una pradera Mira, ya chingamos Mira un pendejo, va, pero no Una morra ¿Dónde? Allá, más allá Allá no están los... El bosque ¡Ah, le tocó un bosque! Oye, aquí nos hace body Pues no se puede pepear todavía Ya sé, pero hay que ir Vamos, pues Mamá tabaca es el mínimo para hacernos de cuero Todo bien Oye, es cierto de cuero Oye, ya se han muerto un montón, mira Más de la mitad ¿Cómo se mueren? Se cayeron Oye Ya me, ya me... Me dio un trancazo y me quite un corazón y medio Neta, ahí Me pego, me pego, no pasa nada Oye, pues es cierto armadura de cuero, eh Llevo un cuero, ya Un cuero y seis bistex Ah, todo bien Bueno, seis cardes crudas Oye, hay que dejar vacas vivas para parearlas, ¿no? Es cierto Voy a dar a semillas, a ver Lleva la mamadera, ven para irnos Ah, ok Mira, la neta La neta, la neta, vamos al... Al bosque que está allá Y aquí hay que agarrar manzanas Ah, vamos, 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 vamos Sí, sí, sí Pero esto está épico, ¿no? Está curada Ah, mira, voy a agarrar carbón ¿Dónde estás? No te he perdido Aquí tengo carbón en la vista Ah, ya te vi, ya te vi, ya te vi Siete minutos Carriaco, ¿no? Trata de no correr mucho porque luego... Después hay que combinarlo, bueno Uy, no me ha quitado ningún pollo Ah, es que no hay pvp ahorita Ah, sí, es cierto Yo creo que ahorita... ¿Dónde bajaste? Eh, bajé... Estoy en la pradera, en la pradera En la pradera Somos ya vi Este va, quiero bajar Voy a hacerme una... Una palita, pues ¿No tienes un carbón? Eh, sí Bien, ya tengo grava Digo, ya tengo una perna Creo... Ah, no, tú lo agarraste Bueno, ya salió uno Te vas a hacerme un carbón Carbón... ¿Una vela? Ah, no, aquí te he quedado ¿Qué te pasó? Sí, voy a hacer una vela Y es más, y si vamos mejor a agarrar manzanas Sí, mira Bueno, es más, ahorita vengo, bueno, voy por manzanas rápido ¿Qué salía esa técnica? Sí, la de poner una... Una antorcha abajo de esa madre Sí, la curada Sí, ya lo había visto Es all 10 de pedo Tengo que quitarle los troncos a... A esos árboles se van a salir solas las manzanas, ¿no? Simo, Simo Voy a ver si hay orangos Ah, como este No hay nada de hierro, man Eh, hay que checarle porque... Voy a ver, voy a ver Ah, pollos, los mato Si era para flechas Las plumas... Ah, no tienen plumas los culeros Y las vacas casi no dan cuero, también Es el pedo Ah, ¿dónde fuiste? Al bosque, ahorita voy para allá Quédate en esa cueva, men Ve... Ve minándonos Yo encuentro cosas de la superficie Es más, voy a agarrar toda la madera que pueda para internarnos ahí, Simón Comida y todo eso Si montó bien Cinco minutos, está bien, tengo tiempo Oye, cinco minutos Está bien, tengo tiempo Está cabrón Toda la madera que pueda, wey, ahora que nos vamos a enterrar de lo maricano Y ya lo usó mi mato muerto Y aquí no hay brújulas que nos rastreen, ¿no? Eso sí, no hay Lo bueno, tenemos esta ventajilla A ver... Voy a quemar... Me voy a... Ah, mira, aquí encontré hierro Todo bien, voy picándolo Uno Imagínate encontrar un templo acá Ay... Qué serio Una renderización más grande si se ve a lo lejos Ah... Con ganas de... Un momento, esas son las montañas Creo que sí Si estamos en las montañas, tenemos una suerte en las minas, eh Porque según mi teoría, la montaña es el bioma con los minerales más simones Estamos en una playa de... De piedra Pero donde yo vi... Playa de piedra es el bioma Ah, es que yo lo confundo Stone Beach Yo lo confundo con la... Con... La montaña, mato Se parece, ¿no? Si... Es que con estas actualizaciones hay tantos biomas que ni sabes qué pedo, ¿no? Ya sé No, pero aquí ya no hay hierro Ah, hierro, y aquí hay otro hierro Tengo cinco de hierro, mato Trancazo, me quité otro medio corazón Mata Ya veo, porque hay gente que se mata aquí, ¿no? Tiene otros cinco hierros también aquí Vamos a... Vamos allá, estamos a la base La base, ok Ah, un pi, déjalo, mato De cambio no mata animales, lo que te iba a decir, para... Tengo buena comida, tengo un pollo Y... Dos chuletas Dos chuletas, un pollo y seis carnes Oh, caña Una hoja en base ¿Caña? Ah, todo bien todo Sí, caña de azúcar ¿Para qué la caña? Libros Ah, todo bien Nos encantamos No, pues tiene varios usos la caña Sí, sí, sí Un mapa Papel, azúcar, un mapa Ándale un mapa Tres minutos ya me apuro mejor que me van a agarrar los cholos Los vatos no nos malamos acá ¡Ay, un huevo! Bien, con un dispensador Un dispensador podemos mostrar una granja de gallinas Sí, cierto Con la vaca que se habían cocido Ándale Ah, voy a darme flores para adornar la cueva gayísimo Con amarillas, treta amarillas y... Amarillas, amarillas, sí Con el cuero Va a parecer oro, ¿no? Ándale, sí Oye, parezcame Asustan Va a ser oro No hay caso, sí A ver Más caña Ah, hierro, hierro, ya, hierro, hierro ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Hierro? Me cagan los trancasos que se te pegan este tipo Ah, oye, y si vamos al níder nos hacemos... ...pues de securación, ¿no? Sí, sí, sí Soñamos con ella al níder, no? Y ahí está el producto Pobre silencio Dos minutos de PP, dame tus coordenadas, Largs Bueno ¿Estoy aquí a un lado? A un lado Simón Es que creo que ya me elegimos A ver, pues te lo voy a decir Es... Menos 424 62 Menos 748 El tema de la dirección y aquí hay pollo Un pollo más Vamos Un pochito Espera 20 para... ¿Qué es la dirección? 400 Ok, ya estoy yendo para el 400 Estoy en el 500 423 En X X, Y, Z, ¿no? Simón 123 está cerca Ya tengo más hierro ¡Ah! ¡Ah, ya te veo! Espera que sí Ya, me voy a bajar aquí porque me estoy pegando unos trancasos Es que ya me quite dos cosas de aquí Ahí te vi Que flipa, ¿no? Ya tengo... Vendremos comida, men Voy a poner hierro, men Lo voy a poner ahí Lo voy a poner ahí Tengo... Tengo... Tenemos carbón de amadres, eh Tengo 20 carbones Bueno... 17 porque ya pusimos... Voy a hacer otro horno Vámonos adentro, men De acuerdo Ahí voy, ahí voy, ahí voy ¿Va qué, mero? A ver si viene alguien nos chijamos acá Ah, todo bien Voy a ir cocinando la carne A ver, voy por acá Por acá Todo bien Voy a ir mirando, Simón Tu... ¿Cuánto falta para esto? Un minuto Un minuto? Va a estar bien cardíaco, ¿no? Sí, imagínate Yo creo que vamos a hacer una hora aquí Más de una hora Fácil, ¿no? Una hora Fácil Bien putonesco este pedo, ¿no? Puse que fuimos al Nether nosotros, ¿no? Que se caiga Nether no y los vatos Ah, fue una Nether Ah, pichos coreanos Bueno, así... Asiático, ¿no? Ándale ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Yel, yel, yel, yel! ¡Mira, mira, mira! Sí, sí hay, sí hay, sí hay ¿Sí hay qué? Hay brújula ¿Neta? ¿Simen? Sí, ahí, no mames Ya volvemos a ver el pedo, mi pedo, mi pedo Tengo uno a... 300 bloques, eh, está bien cerquita ¡Ay! Estás turax Estoy volviendo, estoy volviendo Sí, ahí Hierro, ¿cuándo tenemos de hierro? Tenemos... Yo no estoy... A ver, no Dos... Dos lingotes, ¿y tú cuánto agarraste? Doce Patoce y hierro tenemos ¿Patoce? Hay que hacer algo hasta que tengamos... O hay que guardarlo todavía Sí, hay que guardarlo Ya que así vemos diamante o oro Aguanta Oye, dejé unos árboles ahí Voy a ver si cayó un manzana, ¿sí no? Ah, todo bien, vamos 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 Ahí los dejé Ya está haciendo el hambre, ¿no? Está 400 bloques, ¿no? Ah, oye, si hay arañas, pues pichiste las arañas y... Y una caña de pescar y ahí vamos a pescarlo Sí, sí, sí Luego un templo marino, todo lo marino Mira, mira, mira Una gruta Ay, güey Vamos a esa gruta y dejamos todo allá Sí, no, ya vale No, no hay nada Yo sí vi una gruta, mero Al principio Neta, ¿dónde? Más allá, en la biche esa Bueno, creo que hay gruta Pero ahora, pues igual que una madre como esta Pero todavía tiene iniciativa Vamos a ver Nos llevamos todo No, no Así ya hay que nadie tiene que emigrar, ¿no? Sí, sí, sí Esa pichocoba se ve muy... Muy cutre, mero El vato está... 400 bloques Nos vamos a la nieve, a ver qué hay A favor suerte ya Nieve Vamos, pues Sí, hay nieve A la nieve y diga, Rafa, pues Ah, hierro ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí en el agua Un hierro, no lo sabía Sí, escasez, ¿no? Sí Ni hierro, ni pedo, es algo, es algo ¿Garramos todavía, no vamos? Sí Voy a agarrar los hornos Voy a agarrar la mesa ahí Bueno Pero vámonos, pues ¿Tú me dices para dónde? Mmm... para acá Vamos Están a 400 bloques todavía Todo bien Todo bien ¿Y cuántos son? ¿Es uno o es varios? Son varios Pues me imagino que es un equipo Ah, es que sale ¿Y hay fuego, amigo, men? Eh... no sé, no quiero verle Neta Está bien Ya vamos a agarrar arena, men Pero aquí no hay nada Piches vidrios, man Para decorar la casa Hacemos un bunker acá Para decorar nuestra casita Que no Pero estos no dan manzanas Que no, sí dan manzanas Sí, men Los árboles normales, sí Están como morados, ¿no? Estos árboles Sí, pero oye, creo que no van a caer las hojas Así que... Creo que uno tiene que chingárseles Pero parece, sí Si encontramos un desierto Me hago una tijera, men A ver Ah, pero van a salir completos Ah, mira, mira Elite, encontré algo Elite, mira, llégale ¿Van a salir frente? ¿Van a salir frente? Sí, mon ¿Ahí es la que te digo o no? La gruta que te digo Creo que sí Pues yo anduve por aquí, men ¿Qué es que es un bloque? Cuidado... Ah, hierro, hierro, hierro Sí, men Aquí es donde le digo que nos da hierro también Al cien Aquí... Yo creo que son montañas estas, sí Ay, fíjate en el F3 F3... Es... Biome... Stone... ¿Todavía? Ahí le he dicho Ah... Ahí está, qué locura Un chingo Pichi pi... Ah, mira, más hierro, más hierro, más hierro Agárrelo, men Agárrelo Voy a matar al pig Sin chingo ¿Cuánto está? ¡Mate un pig! Ya está muy lejos, 300 bloques No, ahí está, sí A ver el cartel ¡Men! ¡Ew! Vamos a contarle ¡Mate un pig! Voy a correr por las praderas Con un élite salvaje, señor Todo fin... ¡Caballos! Caballos Sí, men Podemos domar Hay, güey, carabazas detrás de la arma, men Pero en pichi pica hay parís de calabaza Sí, a ver ¡Ay, güey! Una gruta Vale, voy para allá Ya te veo a lo lejos Ese es caballos Eso está épico ¿Los caballos? Creo La gruta esta Vamos a hacer un canalito de agua para tirarme Todo bien, voy para allá Tengo lunches, sí, mon Bocas ¿Cuántos están ahí? 240 bloques Sí, muy ópera, ¿no? Bocas Sí Gen, 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 gen Extra hardcore Bichis, sencille De donde estornudo se muere este vato, ¿no? 240 bloques Eh, debemos de cocinar esto, Ulite Ya, una vez, no ¡Ay, güey, hongos! A vos, a vos, a vos Puedo hacernos pociones de veneno con eso Sí, cierto Pono más hornos ahí Aquí vima hierro Tengo un chingo de madera, men Ahorita la hacemos acá, chido Sí, tengo los troncos de esos Ahorita los Voy a ser más sordos, ¿no? Unos cinco hornacos más, ese es mi Pero, claro, men Está en la casa de los sordos Mi granito ¿Aquí anduvo gente? No, creo A ver Tiene un chingo sin jugar así Ah, eh No se escucha un zombi ¿Qué tiene? No nos chingamos ese pinche sombre penejo Que un putazo te matan, ¿no? Ya Hay que iluminar en cuanto antes, ¿no? Voy a usar el naraño Ah, lo podemos usar para telarañas Y hay que usar, men Hay que usar, hay que usar, hay que usar los armaduras en cuanto antes, ¿no? No, voy a hacer un, me hago ya Un peto para acá, ¿quién? Un peto para acá, ¿quién? Ahí está Ahí se me canso para Ahí está Ahí está A ver, el te no me hizo daño, lo bueno, hasta que se calle bien Ahí te amo Eh, se escuchó un pichísimo de tu Llegale, llegale Llegale, llego, llego Aguanta experiencia tienes ya, es de un chingo 2 2 tambien tengo 2 tienes mas iron lo estoy cocinando ah tengo 2 iron mans agarrar estos hongos pinche arbol de hongos lo podemos hacer quien dice que no andale vamos para abajo a ver que hay 32 antorchas ahorita el pinche zombie hijo de tu pinche madre yendo con el asha hierro el asha la tenia en la mano esta cabron esta no te las antorchas aqui mi armadura es mejor que ustedes ay wey hay otro chingo de hierro aqui esta 260 ah mira mas hierro bien ya chingamos es un putero esto ah se me rompe el pico vamos a hacerlo aqui se me va a romper aqui tengo ya varios aeros ya se me va a romper este pico chis arañas cuando salga de noche va a ser pero ahora si salga de noche yo creo que ya pero estamos en una cueva asi que no porta no? si es la misma pero mientras me tengamos iluminado este pedo ya eh se acerca uno eh 150 bloques hostia mas rapido tengo ya 14 irons mas 130 bloques se esta acercando muy rapido la madre el en caballo no? te imaginas 118 le tumbamos el caballo que se nos full irons 100 bloques y espadas a ver a ver a ver divide el iron si aqui ah puta madre es la mesa de crafteo tenemos otra mas a ver a ver 95 bloques voy a decir una espada de iron con carbon con carbon ahi en donde? en donde falte a ver a ver 95 bloques como que se detuvo o esta bajando yo creo que dentro de la cueva y necesita no mas bajar los bloques que hay diferencias ahi 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 gracias faltan las botas no mas si alcanza botas para los dos no? si si que es eso de noche ahi te ira oye hay que hacer unos picos de iron no? no esta? en donde deje las botas muy bien chica de aquello no? voy a a a a ver a ver 96 bloques eehh si tome espadas no? ya tengo de iron si ven no tome la cima que son madre no re genial ten pico pico de iron ese hay que guardarlo para cuando veamos minerales si vamos a otro de 97 bloques podemos ir a matar vamos una vez vamos una vez es para empezar a que rentamos tu orejones aguanta deja terminar de fundir esta iron pam 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 vamos a ordenar el inventario chido caña tienes no tienes la madre caña de pescar? si vamos a pescar no puh yo no tengo caña para plantar que somos full iron no? somos fulanos no? jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj que va a haber perdido salir luego nos falta un vato que jota ¿cuántos están? 96 bloques en esa Yerex ¿qué es Yerex? y entre 25 quedan ya oh mira no estamos tan jodidos Borders miralo, ¿sabes que hay límite de mapa? si se va achicando se va haciendo más pequeño está más cabrón eso y ahí te va avisándonos me imagino si 15, 14, 10 uno se los mató a la caída a ver, ya agarramos los hornos eh, ¿lo dejamos aquí o no? no, no, vámonos vamos a agarrar todo ya esta gruta ya quiere explotar si ya es que hay, ya esta, yo vi lava más más adentro ¿Eta? otro daño a ver, ¿dónde es límite para agarrar lava? vamos a hacer dos cubetas guíale, guíale mira, ten, ten, ten mira, que las bailaba ahí vamos a ver ¿dónde hay? ¿aquí? por aquí por aquí, y luego sigue las andorges agua, mira, vamos a agarrar agua también para tomar aquí, mira para hacer esto, mira ah, mira, ¡hierro! oh, está bien, está bien se va a apagar me va a quedar una marecita ah, está bien cardíaco esto pues vamos picándole, mira, ¡hierro! lo agarro agárralo el iron no se desprecia y, ya valió Dixon abajo ahora hay diamantes, ¿qué altura es esta? sí, yo creo que sí y zombis también altura 36 bajamos, nos arreglamos hacemos escaleras, la chingada oye, mucho hierro aquí sí, ya sé vamos a bajar, pues ah, la bestia se ve bien cardíaco el pulito altura 11 altura 11 bien, aquí, ahí tengo el diamantes y lava no lo bueno es que quite el agua ya si dile que nos salvamos, men eh, no bajan el agua ahí está ya no bajan me chingé el primer pico no hay crack agarralo 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 aguanta, aguanta ah, te agarre ya voy a dejar el agua aquí por si la necesitamos si me voy a hacer más más cubetitas ¿tienes la mesa tú? no, no, pero tengo madera a ver me trajo un verguero de madera, men te ilustro con la madera, men a ver, pues hazme el favor mira, si le das al tabulador se ven los la vida que tiene cada quien, ves neta tiene los 20, tú, men yo tengo 14, vale, ver me voy a ir y buscar a matarme a la bestia, cabrón mi chingada cardíaca, men altura 11 LTE ¿quién es LTE McSniper? me voy a matar me lo voy a chingar, men 126 bloques está muy lejos todavía pero ese vato nos la pela, miren ese vato la neta no sé qué chingados love sean pero nos la pela, miren ese vato no nos va a poder hacer nada nunca si se me quedó pegazo redstone, tengo redstone si vamos a hacer pociones de splash esa es la pólvora si mon la glowstone es para que sea 2 si y la redstone para mira la pilazuli que no vale ver ah para encantarnos si agárrala, esta versión si en esta versión le dieron uso no si la estamos agrando los androides este 18 no lápiz y la zuli yo creo que aquí a Todiyama jugó Minecraft aunque ya existe en la vida real la pilazuli pero pues pero nadie la conoce más que gracias a Minecraft la gente la conoce verdad están a 141 bloques todavía hay que cocinar a comida también eso sí estamos de nuevo sin estar cocinando a comida el carbón oye mató un esqueleto quedan 17 vivos está bien entonces vamos a los finales redstone la pico también sí la experiencia eso sí creo que cerca de la redstone hay veces que hay este la redstone la redstone hay este cerca de la vez que hay diamante creo que vamos a tener que vamos a tirar caca hay que activarnos el X-Ray o sea ándale somos redhacks nosotros redhacks shabón bolseta ay wey escucho más lava cerca de la lava también hay yo pensé que hay mucho si te fallo es porque me he pasado me hizo daño daño pues que no no pero vamos pues ahí voy el arkemsi din 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 a la neta era una rueda así el arkemsi un miren si fueras el matemsi un poco extraña la manera en que me banió el matemsi el matemsi un poco extraña la manera en que me banió al pobre griffon a griffon si fue que no a ti o el matemsi cheto culey estoy haciendo el f3 a ver si aparece diamante por aquí no veo diamante ya veo la bedrock ah con el truco el chunks simon cocino comida me permita si que no si ay ah pim 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 esta a 137 bloques ah oh maya no maya la bericleva tat conitor hijai por y si el diamante se esconde no? siiii que no mame ay no mame dígale que no mame el diamante pues voy a hacer un cofre si mamo todo bien el item no? el item mx a ver el item es hack no hay fuego enemigo mira easy 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 siiii que parece easy go easy go ay wey mas a iron lo voy a fundir y luego lo voy a tirar si mamo yo tambien tengo y luego lo voy a tirar un pendejo ahi tambien este horno esta su tengo a iron ya hago mas hornos aqui tengo aqui tengo mas solo es un horno mas aqui tengo mas ira si no aqui esta vinca vinca gazon wey a ver hay mas chingaderas altura 10 esta toma un pollo tenia un kfc mira ah ya lo vi ya lo agarraste tu kfc ira 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 ay wey ya no saboreando me la arco me saboreaste me nomás te comiste el pollo enfrente de mi mmm que rica pollo no? it's very clear lava 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 try get y no se que chingados donde sea no matos vatos y si quedamos finalistas no se mate el pichitín pendejo que hay por ahi lava mi lava lava ardiendo lava ardiendo oye como hay carbón si picar carbón fuera pecado capital jajaja compriete la frase si vamos al infierno o si fuera delito federal esto es una cadena perpetua jajaja y picar carbón esta cabrón mames hay un montón de esto pero bueno ay 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 pues estamos aquí sobreviviendo aunque sea no haciendo el intento ya se iba a matar ya vamos la neta o no pues ya estamos armados eso si no podemos regenerar todavía oye mínimo encontrar oro no no si cierto donde habrá si los vatos ya tienen allá viste nos matan hay que agarrar uno solo o que si le ponemos lado oye el vato se llama Lars ah killer Lars has visto el tower de rocket tower si el twister se llama Lars Lars Rodríguez y si Lars era bien ojete con su hermano twister y con el mundo loco octavo si ya tu ojete cae en Zarax es nuestro oleado vamos diamantes no se escondan la capa es la 6 de la 11 en adelante 12 por ahí de la 11 a mí que estos vatos se le engañaron con cuál es para ver los chunks para refrescarlos f3a función f3a soy hacker veo lava soy hacker soy hacker función se ve la balada allá enfrente no te veo picando lo américo youtube uso hack miren 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 pinche hack se craché el micrach por eso se me hagan boom baneado boom 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 thank for saying boom 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 ¿Los bloques men? ¿Esta? Si Vamos, vamos ¿A dónde entramos? 68 No tenemos ni para dar gaita ¿Si lo dejamos todo o no lo llevamos todo esto? Ya me llevé lo del cofre ¿Y lo solo lo dejamos aquí? ¿No acabamos de pasar más? Si 52 bloques a shift mientras subes Si Aguas porque se ven cayendo Puede matar a pinche caída ¿No? Shift, shift, shift 45 bloques 44 bloques, no mames La mierda ¿Puedo subir Simón? Si, si Aquí andan no No, 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 deja Ah, ya hicieron el shift también, la cuata del F3A sirve para verlos también, andan a ver. ¿Con 2 shift todavía? Simón, pícale el shift y el F3A y ya te va a salir. Ah, no mames, me salió una, 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 ¿qué? Root, dice. Me salió una gráfica de pastel, mamons. Ah, ya sé, si sale. Esta ya la quité. Oye, qué pedo, el borde se acerca, eh. Mierda. Oye, se me está laguillando este pedo. Dices bloques, dices bloques. Oye, qué pedo, no se me quitan. Ah, se me está, no mames, se me está laguillando bien culero. ¿Qué te puso? Pichis. A ver, FPS cuánto tengo? Dos FPS y tres chunks. No tarden. ¿Cómo le pusiste, pues? Por el pinche shift. A ver, ya se lo quito. A la bestia, no sé si están por aquí. Cero chunks. Doce bloques. Estoy subiendo ya. Diez bloques. No mames, me va a sacar esta madre ya. Se la guió bien culero por la pinche gráfica esa. ¿Cómo me quito la pinche gráfica, pedorra? F3 otra vez. No sé, quítame. Función, F3. Aquí están, aquí están el T. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ah, qué lag. No puedo moverme, la neta. Cero FPS tengo, vamos. Ah, no, mate, mate, mate. Ah, rayos. Qué chingadera, menata, no voy a ser figible. La voy a dejar de grabar, menata. A este no se quita, como que se me deshabilitó la función. No tenemos que ir porque ya están bien. Madre, pero la neta se está moviendo muy pinche lento. Ahí viene el borde. No puedo moverme. No puedo moverme, la neta. Cero chunks. Si le das F3 otra vez. F3, no pasa nada. No se quita, no se quita. Ah, qué pedo, el borde, el borde. No se quita, men, la neta. Se están acercando. Ahí, ahí los vi, ahí los vi. Ando en full iron ahí. Y trayarco. Ya me están matando el borde, creo, sí. Ah, ni pedo ya. No mames. No mames, se me la dio esta chingada. La lladera, qué pinche mala suerte. Qué mamón, yo tengo material para los fails. Dejé quemándose al cabrón. Ah, lo maté, lo maté, lo maté. Pues hay chance de que nuestro team gane, ¿no? Tengo medio corazón. La grabamos aquí, men. Como quieras, si quieres. Pues que la neta, no mames, no me responde el juego. A ver, si quito, si puedo escape. Tampoco. Dale, verga. Ojalá esté grabando todavía. Me dice que sigue grabando porque no sabe si está guardando el pedo esto. Verga. Medio corazón, ya dolió Vixxon. Y ya te sacó el cerdo. See ya.